¿Tienes la culpa de que tu ex te haya dejado? Vamos a verlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Soy Matías Larrea, coach de desarrollo personal. Y primero que nada, rápidamente, quiero invitarte a que te suscribas a nuestras listas de difusión con tips gratuitos, diarios, por WhatsApp o por Telegram, donde más quieras. Los links están en la descripción. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Muchas personas, la verdad que dicen, no Mati, pero yo no puedo aplicar el contacto cero, el contacto hielo, porque fue mi culpa que me haya dejado. Fue mi culpa que la relación se deteriorara, que todo terminara. Que mi ex me haya dejado es una consecuencia directa de lo que yo estuve haciendo o no estuve haciendo en los últimos meses, semanas de la relación. Primero que nada, pensar esto desde este lugar de culpa, de que tienes que resarcir a tu ex, que es tu responsabilidad, reconstruir la relación, intentar por todos los medios que tu ex vuelva, mostrarle que has cambiado, te pone en un lugar de, primero de desventaja, de inferioridad con respecto a tu ex. Lo estás mirando, la estás mirando en un pedestal, ¿no? Pero ese no es el problema, sino el mayor problema es que te aleja del resultado que estás buscando. Aunque parezca contraintuitivo, el ponerte en esa postura de querer sobrecompensar a tu ex por todo el daño o toda la responsabilidad, la culpa que tienes por el deterioro de la relación, genera menos atractivo todavía, te resta atractivo ponerte en ese lugar. ¿Por qué? Porque te llegará a mensajear por demás, a romper el contacto cero, te llevará a cuando recibas un mensaje, inviertas demasiado, se te escapen incluso algunas palabras dulces intentando reconquistarlo, reconquistarla. Y una vez que hemos cortado, ese tipo de mensajes no suman. El momento de hacer algo por la relación era antes de haber cortado. Ahora, la manera que tenemos de aumentar nuestras chances, de que nuestra ex, nuestro ex, quiera regresar, es enfocándonos en nuestra vida, como siempre te digo, en crearnos una vida abundante, social, proactiva y compartirla en redes sociales. Básicamente, ese es el pilar, sí, también renovar tu imagen, tu look, tu vestuario, la forma en la que te presentas estéticamente ante el mundo. Obviamente, todo este combo es súper poderoso. Pero a ver, no te compres que la culpa de todo ha sido de ti. ¿Por qué? No conozco exactamente tu caso, pero te puedo decirte que incluso en los casos más extremos, sea infidelidad, sea que hubo mucho descuido, estabas muy enfocado en el trabajo, por ejemplo, o diste por ello que no había ningún problema y la rutina lo fue apagando. Nunca el término de una relación es culpa, que ni siquiera es una palabra que aplique a este caso, sino responsabilidad, la que podemos llegar a usar. Es de una sola persona. Puede ser 50-50, puede ser 70% tú, 30% tu ex. Siempre las dinámicas en una pareja son de a dos. Siempre las dinámicas en una pareja se dan de a dos. Sea que la descuidaste, sea que faltaba comunicación, sea que no le dijiste tantas veces te amo como él o ella esperaba. Siempre esto se crea en un vínculo de a dos. Y seguramente lo comprobarás porque no eres exactamente la misma persona, o no has sido exactamente la misma persona, con tu ex actual que con una otra ex que tenía una personalidad distinta y sacaba aspectos distintos tuyos. Personalidad distinta. Por lo que sí, hay patrones que se repiten. Te puedo asegurar que no eras la misma persona, no te comportabas de la misma manera con tu ex actual, con él o la que acabas de cortar, que con un ex anterior, si has tenido más de una pareja. Siempre la energía, la dinámica, la interacción se da ante dos personas. Y siempre la responsabilidad es de los dos. Como te digo, a veces no es 50-50, quizás tuviste un poco más que ver tú en esto. Pero no quita que el otro tampoco hizo lo que tenía que hacer para revertir la situación. Quizás, y lo que suele ser muy frecuente, es que hubo fallas en la comunicación. O sea, no se dijeron directa y honestamente, transparentemente, cuál era el problema que estaba habiendo. Quizás tu ex ni siquiera te dio señales a tiempo para poder hacer cambios en la forma de relacionarse, en la forma de comunicarse. Quizás de un día para el otro te dijo que esto estaba terminado. Quizás una semana antes te lo dijo, te dio alguna señal, pero cuando ya la decisión internamente ya la tenía tomada. Y no había mucho que se pudiera hacer ya en ese momento. Si hay una falla de comunicación, pensémoslo, porque es la causa más común de deterioro de las relaciones. Bueno, la comunicación siempre es de a dos. Si está fallando la comunicación, evidentemente los dos están entrando en esa falla de comunicación. No se están diciendo de forma directa qué es lo que están sintiendo, qué es lo que no están viendo quizás bien en este momento de la relación. Quizás no se han planteado ¿Para qué estamos juntos? ¿Qué es lo que estamos intentando lograr juntos? ¿Para dónde estamos yendo? ¿O qué nos está molestando del otro? ¿Qué es lo que estaríamos necesitando del otro y no nos está dando? Preguntar, preguntarle al otro ¿Qué estás necesitando de mí? Que hoy por hoy no te estoy dando o no me estoy dando cuenta. Necesito saberlo. Clarificando las cosas. A ver, ¿estuvo ese tipo de diálogo? Si no estuvo, es muy lógico que se vayan arrastrando cosas, se vayan arrastrando resentimientos. Oye, me molestó cuando el otro día llegaste y me saludaste medio esquivo con mala onda. Lo que sea, ¿no? Vamos guardando resentimientos, vamos guardando cosas en nuestra listita hasta que se llega a acumular de una manera que nosotros mismos tenemos una mala energía con nuestra pareja y se empieza a hacer una bola de nieve y el otro se aleja porque nosotros también nos hemos alejado un poco o nos hemos retirado o estamos también con una vibra distinta. Te pongo algunos ejemplos que son muy comunes y como de la nada por no hablarse nada más se va deteriorando la relación. Entonces, las fallas en comunicación son siempre de los dos y un montón de otras fallas que pueden darse una pareja siempre son de los dos porque el vínculo, la pareja es un sistema. Chicos, la pareja es un sistema donde hay patrones de interacción entre ambos que se dan exclusivamente en esa pareja específica. No tienen tanto que ver contigo, no tienen tanto que ver con tu pareja, tienen que ver con la forma de comunicarse los dos como si fueran dos elementos químicos que el oxígeno con el nitrógeno tienen este tipo de vínculo pero el oxígeno con el carbono tienen otro tipo de vínculo. No tiene que ver con con cada uno en particular sino con la forma en la que ustedes como dos elementos de este sistema se están relacionando. Bueno, toda esta charla de química es para ilustrarte que te saques la culpa de encima. No compres la culpa que te va a echar tu ex. Tu ex siempre intentará quedar impune, cortar sintiéndose poco culpable. ¿Por qué haría eso? Y bueno, ¿por qué es feo sentirse culpable? Hemos cortado una relación, hemos dejado a alguien, no queremos sentirnos culpables, no queremos sentir lástima por nuestro ex en el estado por ahí que está, que lo hemos deprimido, que le hemos de un día para el otro cambiado las expectativas que tenía de futuro. Tu ex quiere quedarse tranquilo, tranquila de que ha tomado la decisión correcta y que no ha causado demasiado daño, que él no podría haber hecho nada distinto a lo que hizo que fue cortar. Siempre buscará un chivo expiatorio que en una relación de a dos eres tú. No compres las excusas de tu ex. ¿Por qué? Primero porque te hace sentir mal. No hay sentimiento más destructivo y desempoderante que la culpa. Y segundo porque te llevará a actuar de una manera poco atractiva que encima hará que tu ex se siga alejando más y ratifique su decisión de haber terminado. Cerrando este video quédate en paz. Lo que has podido hacer bien lo has podido hacer. Hiciste lo mejor que pudiste en ese momento de tu vida. La responsabilidad siempre es compartida y de aquí en más empieza a enfocarte en ti y en qué puedes hacer por tu vida. Cómo volverte una persona más atractiva primero para ti misma. Lograr ese magnetismo personal que tú mismo quieres estar contigo. Vuélvete una persona atractiva para ti mismo. Desde ese lugar atraerás a más personas a tu vida amigos parejas y si lo puedes comunicar efectivamente también generarás más atractivo recuperarás el atractivo con tu ex. Hasta aquí el video de hoy espero que te haya servido que te haya inspirado que te haya ayudado a disolver un poco esa culpa que es tan pesada tan pesada encima que estamos pasando la ruptura que ya de por sí es uno de los momentos más difíciles que podemos atravesar en la vida encima vamos a cargar con culpa no chicos cambiemos esta mentalidad pasemos un nuevo nivel de conciencia desde ahí nos vamos a recuperar y vamos a aumentar al máximo las chances de recuperar a nuestra ex nuestro ex bien cerrando recuerda las listas de difusión nuevamente con tips diarios gratuitos por whatsapp y por telegram like al video si te ha gustado así youtube lo sigue mostrando a más personas que lo estén necesitando ver escuchar hoy muchísimas gracias por estar un abrazo grande chau chau Gracias por ver el video.